Temas chingones, temas bonitos, temas rancherones Pa' la raza de sombrero y de a caballo Pa' la gente que le gusta pistear Pa' la gente que le gusta bailar Pa' toda mi gente bonita Así que, vamos a avanzarle Que esto apenas está comenzando, viejones Están como un tocaña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Era a los buenos cazadores Con experiencia al codillo Un venador apareado Es difícil de agarrar Aunque le pongas la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se les comprobó nada Se les bajó en el camino ¡Se les peló Baltazar, compadre! ¡Ando! ¡Suscríbete! 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 preferido que lo quiere con amor, lo mismo baila guapango de un corrido una canción Ay, Julia, canta hermoso desde el filo de la sierra a tu luz y yo las eviso como el mirar las estrellas como extraño a mis amigos también a mi linda abuela Afinen sus instrumentos que va a empezar a tocar con la banda la exclusiva va a empezar a parrantear el mérito 6 de enero se festejaba al Tassar A mi raza que le gustan los tengo rancheritos queremos que agarre su parejita queremos que la abrace, que la remanque que no la suelte y pa' la gente que es este lugar se titula mi ranchito los parientes hay dolor allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol pero mi ranchito triste y abandonada ya vi la voz a mí me pasen los años ahí encontré a mi primer amor y fueron los de cinc años los que mataron a mi ilusión chiquitita corazón que te vas para nunca volver no me digas adiós y no te despida de mí si no quieres saber te lo senta el dolor y donde está el grito mexicano no se escucha no me digas adiós no me digas adiós no me digas adiós no me digas adiós para allá los ojos negros que me embrujaron con su mirada si nunca lo hubiera visto no fuera causa de mi pena vamos a seguirle mandando la más bonita música música rancherita música chimona para mi gente bonita de Rancho Alere para la gente que nos acompaña de diferentes lugares donde está la gente de Tepecquia la gente de Todos Santos Salmolonga Puebla muchachos y que no se nos olvide el meritito Rancho Las Llevas y Rancho Alegre compadre